... ...y me he cruzado con muchos que son solo profesionales... ...que me parece muy respetable, pero que no es mi visión de la literatura... ...mi visión de la literatura es más romántica, más cercana... ...a mezclar arte y vida... ...a jugarse la vida si es necesario por lo que uno hace... ...por lo tanto está muy ligado a algo que va muy en serio... ...porque en definitiva he dado la vida por escribir... ...el recorrido que llevo ha sido siempre... ...por eso me pregunto, me preguntaba ayer en la conferencia... ...¿merece la pena dedicar la vida a la literatura? Hay que preguntárselo, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en esto, pues... ...me molestan los que no... ...los que están fuera de esto, ¿no? Claro. En este sentido. Sí, y yo creo que a tu obra, si hacemos una biopsia de tu obra... ...lo que va a salir ahí son dos enfermedades combinadas... ...que es el montanismo y el bobarismo. O sea... ¿El montabobarismo? Montabobarismo. O sea, la enfermedad de leer y la enfermedad de escribir como una sola cosa. Es decir, como si no existiera la posibilidad de que alguien pudiera ser una escritora en serio... ...sin esas dos enfermedades. Bueno, es cierto que puede serlo sin las enfermedades, naturalmente. En mi caso lo que ocurre es que tiendo a leerlo todo de forma literaria. O sea que leo un mundo literariamente, lo leo de esta manera. En este sentido, no digo que haya que leerlo como lo leo yo, simplemente lo leo de esta forma. Lo veo siempre de una manera... Llegué a Buenos Aires y en el hotel me encontré una persona que me dijo... ...estoy aquí porque he compartido el táxi con otra persona, pero no he venido para hablar con usted. Entonces, pensé, pues este es el comienzo de un cuento de Bío y Casares. Para mí, no puedo evitar que me pase esto. Poco antes de salir de Barcelona, salí de la calle. Llevaba dos días sin ver prácticamente a nadie escribiendo. Y salí y tuve la impresión de estar todavía en un cuento un rato mío... ...porque al pararme en un semáforo para cruzarlo, el señor de al lado me dijo... Perdón usted, pero ¿usted comprende la filosofía? Entonces, nada, quedé muy parado y le dije... ...usted me hace esta pregunta porque sabe que yo escribo, quizás, ¿no? Y dijo, ah no, no sabía que escribí, no sabía que escribí. Bueno, entonces tuve que mirar si estaba o no en casa escribiendo. Y pasan estas cosas relacionadas con una lectura del mundo que quizás es el mundo que se empeña en que lo lea así, por este lado. Pero evidentemente el que quiera escribir siendo un escritor... ...y no es necesario que pase por ninguno de los males que padezco yo en ese sentido. No es necesario. Y lo agradezco además, supongo, porque cuando leo a otros que no tienen nada que ver con lo que hago yo... ...a diferencia de ellos, en mi caso, sé que está bien lo que hacen y además lo aprecio enormemente. Se utiliza un poco la erudición a modo de sintaxis, ¿no? También. La utilizo para hilar muchos de los... Es un sistema que no he tenido tiempo, no he tenido ocasión de explicar demasiado, aunque he hecho algún escrito sobre esto. Por ejemplo, llego a una frase en la historia y no sé cómo continúa. Me levanto, elijo cualquier libro al azar, lo abro por una página, encuentro una frase y la pongo. Luego, la frase esta que he colocado, la voy a modelar para que tenga algo que ver con la frase anterior. Pero así avanzo, es decir, y también avanza la historia, la narración. O sea, que es un sistema casi cibernético en el fondo, como el de Raimond Roussel. Es decir, juntar dos frases y tratar de que las dos acaben relacionándose. Y así a veces cuento historias que no están basadas en lo que he inventado, sino en este trabajo, en este método. Y de ahí que muchas veces haya citas inventadas en lo que escribo, que sorprende a veces porque tantas citas, pero ya siempre aclaro que como mínimo la mitad son inventadas y con el tiempo la mitad va avanzando. Porque ya casi todas, al final, son frases que voy transformando de otros para llamarlas a mi terreno. Y bueno, en este sentido, explico un poco algo que también se dice, que hay demasiadas citas. Pero esas citas, ya digo, forman parte de la manera de avanzar en la narración. El traductor francés, que fue el primero que tradujo historia abreviada, me dijo, tengo que saber de dónde salen todas las frases de los personajes, porque yo no puedo poner una frase de Henry Miller que está traducida al francés. La que dice Picasso de Henry Miller no la puedo poner a francés porque tengo que saber de qué libro y ponerla como está traducida en francés. Y dije, pues no me acuerdo de ninguna. No me acuerdo de quién es ninguna frase de las que he puesto. Y entonces él les esperó, en este sentido renunció casi a traducirlo. En fin, y se enfadó demasiado, demasiado a mi gusto, porque quería ser demasiado riguroso. No entendió el sistema. Y siempre he dicho que si estuviera en el desierto donde no hay nada, tomaría un grano de arena y el grano de arena vería algo que me llevaría a pensar que allí también hay historia. Incluso en donde parece que no hay historia, en el desierto donde jamás pasó nada. ¡Gracias! ¡Gracias!